Liga Futebol Timor-Leste parado, maibé administración LFTL, nafátim fusiona, origen congreso y etinane. Liga Futebol Timor-Leste, ihe época, rígido en Rua, rúgido 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 en Rua. La conseja realiza, no se dao ihe certeza, ve época, si la turma hay. Secretario Ejecutivo Liga Futebol Timor-Leste, Daniel Tillman, quinta-feira, neha te encargar, tuy lejos, mandato, liga, nihan, termina, onah, ihe rígido en Rua, rúgido en Rua, rúgido en Rua, aferraliza jogo primera no segunda debitaón. No Siria Iona Plano, quede organiza conferencia en Rua, que decide rígido en Rua, quede bela lidera Liga va época turma hay. Daniel Tillman, relata Moskata, ministro de Juventude de Esporto, Arte no Cultura, Daniel Jacques Armento, o suato Liga y Estrutura na B, Métin, no iha base legal, quede goberno bela haré atividade Liga Nian. En este ano, secretario-executivo Liga Timor-Leste, miha servicio loja termina en 2023, y después de organizar el juego Liga va primera o segunda división, a Tinancoto. Mábé, horas dão, y a Estrutura Liga Nian Rássic, y té presidente entrino, y después de la Estrutura, nábé, fue apoyo, y el servicio termina en la Tinancoto. Y tú, los planos de la Estrutura, que organiza segundas conferencias, para que él decidí que si tenía presidente va a Liga Nian, y tú, él lidera la Liga. Porque su excelente ministro de Juventud de Esporte y Cultura informa a Mosca, que es que necesita la Estrutura y la Métin Lío, y la base legal. Y tú, los planos de la Estrutura Liga Nian Rássic, y los planos de la Estrutura Liga Nian Rássic, Liga Fútbol Timorrense, tienen que realizar Tinan Tomás. En ese inicio, y a Pocerín Honduras, en San Luis de Lima, en San Luis de Nen. Nobelen mantén, con situación y dané. Ahora, da un funcionamiento, Ramón, y a detenir la administración, a mi funcionario, la Hira, que marca la presencia, para poder garantir a escritores de la Bela Mámoc, y después, ahora, 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 en el terreno, actividades de fútbol, de Lío, la Liga Nian, y la esperanza, si la Liga Nian, porque la Liga Nian Rássic, tiene que realizar Tinan Tomás, en ese inicio de la Rúa, en 2015, en 2016, y la Liga Nian Rássic, y la situación, la Liga Nian Rássic cm. durante el entrenamiento, apoyar el Fútbol Nian Rósero, la Federación Fútbol Nian Rássic, la Federación Fútbol Nian Rássic, de la estructura de la Liga Nian Rásic, sea legítima. Minny Valenti, Lucas Magno, reportaje deportiva. CC por Antarctica Films Argentina